Objetivos de FENASCOL en relación a la WFD Espera, ahí va. ¿No? ¡Ah! Dejemos así. Está bien. ¡Ah! Todo bien. Uy, ¿ya que se fue? Vengan, vengan. Hablemos en señas mientras tanto. ¡Au! ¿Qué? ¿No puedo señar? ¡Uf! Vale, está bien. ¡Uf! ¿Qué? ¿No es así? ¡Ah! Como las señas no tienen el mismo estatus que el español, pues toca seguir intentando pronunciar palabras. ¡Ah! ¡Uf! ¿Vieron? Anteriormente las personas sordas sufrían al ser golpeados en las manos como sanción, dado que se prohibía el uso de la lengua de señas. En las instituciones educativas era obligatorio el método oralista para adquirir el español. Y como alternativa ante tortuosa censura, las personas sordas optaron por señar en la clandestinidad. Hasta que un evento captaría la mirada de todos. El primer congreso de la WFD, realizado en 1984 en Bogotá, orientaría a las personas sordas sobre cómo reconocer la lengua de señas como derecho, cómo lograr su reconocimiento legal. Y fue así como las asociaciones de sordos y la comunidad en general, empoderados, comenzaron a incidir en diferentes espacios, como entidades, instituciones educativas, en la política, ante el gobierno, ante lo público, entre otras instancias. Y como resultado, con la expedición de la Ley 324 en el año 1996, se logró el reconocimiento de la lengua de señas colombiana. ¡Uf! Siendo Colombia el cuarto país en la lista de naciones que reconocen legalmente su lengua de señas. ¿Qué tal que Colombia no se hubiera adherido a la WFD? Sin una lengua de señas sólida, ni reconocida legalmente, en la actualidad continuaríamos bajo el modelo oralista. ¡Uy, no! No, agradecemos a la comunidad sorda, al movimiento asociativo, a la WFD y FENASCOL, porque unidos, gracias a ellos, la comunidad sorda tiene el reconocimiento legal de la lengua de señas colombiana. Reconocimiento. LSC. Ley. 324.